De nuevo los barranqueños tendrán la oportunidad de comer hamburguesas de reconocidas marcas de la ciudad en el Burger Fest, una iniciativa liderada por Acodrés Capítulo Barranca Bermeja Magdalena Medio que se realizará del 16 al 20 de julio. El evento consiste en el primer festival Burger Fest que se realiza en Barranca Bermeja por medio de Acodrés, donde las hamburguesas van a tener un precio especial de 17 mil pesos para que todos los barranqueños aprovechen esta oportunidad. Las marcas de participar son 10 establecimientos, restaurantes de la ciudad que están en los respectivos medios, en la respectiva publicidad y cada uno tiene una hamburguesa que pueden degustar los barranqueños. Esto no es una competencia, esto es un festival, que todos vengan a degustar de la mejor gastronomía de la ciudad. Reconocidas marcas de Barranca Bermeja harán parte de la oferta con sus hamburguesas que se ofertarán la próxima semana en una propuesta gastronómica que será inigualable. Una gran variedad gastronómica, somos una ciudad gastronómica, los invitamos a que consuman una gran variedad de hamburguesas, sabores espectaculares, así que aprovechen esta oportunidad. Invito a todos los barranqueños a que participen en el primer festival Burger Fest realizado por Acodrés Barranca Bermeja Capítulo Magdalena Medio, donde van a encontrar una gran variedad de hamburguesas, de las mejores hamburguesas que no tienen nada que enviarle a ninguna otra ciudad del país. La invitación de Acodrés indica sumérgete en sabores irresistibles entre dos panes, a tan solo 17 mil pesos. Tasty, Lobo Burger, Barbacoas Express, Viral Burger, 48 Stick House, La Barra, Buffalo Black, Freedox, Chancho's Grill y The Buffalo House, serán los restaurantes que le ofrecerán por estos días una gran experiencia de deliciosos sabores en hamburguesas que querrá probarlas todas. Aprovechen esta oportunidad.